Buenos días, aquí andamos de nuevo, solecito rico y frillito también, pero aquí andamos. Nada más quería hacer este corto video para hablar sobre la confianza. La confianza es muy importante en el ser humano. La confianza nos da fortaleza, la confianza nos da esa fuerza que necesitamos como seres humanos. La confianza nos abraza, la confianza nos quita todo temor. La confianza es algo que muchas veces nos falta como personas, como ser humano. A veces estamos tan acostumbrados que nos importa lo que diga la gente de nosotros. Nos importa que te critiquen por cómo eres, que te critiquen por cómo Dios te creó. Te critican porque no cabes en la sociedad o porque eres diferente. Pero ahí es donde cabe la confianza en nosotros. La confianza es muy importante porque a veces nos detenemos en hacer lo que a nosotros nos gusta. Nos detenemos en salir a soñar, que es algo muy maravilloso, que todos tenemos sueños, todos tenemos metas y a veces la confianza nos detiene. Pero que no nos detenga, no nos detenga nada, nada. Porque si nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, no importa lo que los demás digan de nosotros, no importa lo que los demás piensen de nosotros, tengámonos esa confianza, abracémonos, abracémonos nosotros, querámonos. Porque nosotros exigimos amor y no nos amamos nosotros. Nosotros exigimos respeto y no nos respetamos nosotros mismos. Nosotros respetamos, nosotros queremos valor y no nos valoramos nosotros a nosotros mismos. Así es de que valoremonos, respetémonos. Si queremos respeto, respetémonos nosotros primero. Si queremos amor, amémonos nosotros primero. Porque estamos tan acostumbradas o tan acostumbrados que queremos que los demás nos amen, que los demás nos respeten. Y nosotros vivimos en ese mundo que nosotros no nos acordamos de nosotras mismas o de nosotros mismos. Nosotros nos olvidamos de nosotros. Pero la persona que tiene que tener confianza en ti eres tú mismo y tú misma. Nadie más, nadie más sino nosotros. Nosotros nos hemos olvidado de amarnos. Nosotros nos hemos olvidado de que existimos como personas. Pero ya no lo hagamos. No hagamos eso en nuestras vidas. Porque nosotros también existimos. Y la confianza es muy importante. Tengamos confianza. Soñemos. Luchemos. Hagamos lo que nos gusta. Si te gusta el deporte, hazlo. Si te gusta cantar, hazlo. Si te gusta escribir, hazlo. Lo que te guste, pero hazlo. Ten esa confianza en ti. Ten esa confianza en ti mismo, en ti misma. Y no dejes que nadie te detenga. No dejes que nadie te detenga. Porque eso es muy, muy, muy feo que tú tengas sueños, tengas metas. Y que por el que dirán te detengas. Déjame decirte que la que tiene que tomar la decisión en tu vida eres tú misma o tú mismo. Luchemos, respetémonos y amémonos tal y como somos. Si la sociedad no nos respeta, si la sociedad no nos ama, amémonos nosotros. No esperemos que la sociedad nos quiera, que la sociedad nos ame. Amémonos nosotros. Empecemos nosotros por amarnos, por abrazarnos y por darnos ese respeto que nosotros merecemos. Quizás tú dirás, oh, pero es que yo no encajo en la sociedad porque yo tengo una mano más corta, tengo una nariz muy grande y la sociedad quiere perfección o porque tengo un ojo más alineado que el otro y no quepo en la sociedad. Pero, ¿qué dices tú de ti? ¿Qué es lo que tú dices de ti? Que no te importe lo que la sociedad diga. Lo que importa eres tú. ¿Qué dirás tú de ti misma? Amate, respétate. Y dejemos que los demás nos critiquen, que los demás digan lo que digan de nosotros. No te enfoques en ellos, enfócate en ti, enfócate en lo que tú quieres, en donde tú quieres llegar y deja que los demás hablen lo que quieran de ti. Y nunca, nunca vamos a complacer a los demás. Nunca, nunca. Y lamentablemente vivimos frustrados por querer agradar a los demás. Vivimos tan frustrados por querer agradar a nuestra pareja, por querer agradar a nuestro vecino, a nuestra vecina, pero no es así. Primero agrádate tú misma, agrádate tú misma y entonces verás que todo será diferente. Pero respetémonos, amémonos y tengamos esa confianza en nosotros, porque nosotros podemos, nosotros podemos obtener lo que queremos y tenemos la confianza en nosotros mismos. Que tengas un excelente día.